Música Bueno mira, la verdad yo te traje para acá por dos razones La primera es que siempre nos hemos visto en la universidad Y compartimos y nos conocemos hace tanto tiempo Y incluso tenemos los mismos amigos en común La verdad no puedo aguantarme más y tengo que decirte que me encantas Y quiero que seas mi novia Que bello, pero yo no quiero un novio en este momento Mira, tú es tranquilo, tú estás joven Sal, conoce a otras chicas, disfruta la vida De seguro te irá súper bien Amigo Amigo Y bueno, ¿qué era lo otro que me querías contar? Ah, no, 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 nada importante Es que, nada, un tío ahí que se murió y que meredó 50 millones de dólares Pero, o sea, nada importante Oye, pero pensándolo bien, dijiste 50 millones de dólares Sí, en serio Oye, pero pensándolo bien, no está nada mal esa idea de ir por el mundo Viajar y conocer otras chicas y gastarme el dinero Y sí, probablemente me va a ir súper bien Oye, no, 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 no Tú me has abierto los ojos Eso es lo que yo necesito Una vida libre, sin ataduras Viajar por el mundo Gracias, tú eres una buena amiga Bueno, nos vemos un día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!